¿Qué pasa que otra vez te estoy pensando? Como una mariposa en mi cabeza dando vueltas va revoloteando Dios mío qué suerte, cómo conseguí conocerte Y más lo fue cuando en sus ojos me miraron que te va No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer No me lo vas a creer No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer